Quiero volver a Kansas ¿Mago? Me dicen, pero Carlos Méndez de Scotiabank Inverlade ¿Quiere viajar? Con esta tarjeta de crédito compra, ejemplo Un cerebro para el señor Junta puntos más rápidos Y viaja gratis a Kansas, Cancún Y esto, nos cuento Scotiabank Inverlade Usted es nuestro porqué Usted no me llore que se oxida